Así es, la familia asegura que fue un compañero el que le quitó la vida tras hablar con varios conocidos del soldado. Ellos tuvieron la oportunidad de ingresar a la base militar, sin embargo, aún quedan más preguntas que respuestas. Mi hermano no se mató, lo mataron. Así reacciona Erika, hermana del soldado Alfredo Martínez, tras visitar la base militar de Fort Hood, donde según autoridades, su hermano se quitó la vida. Una de las personas con las que él se juntaba tuvo que ver con esto, yo sé que sí. Erika asegura que ha hablado con conocidos del soldado, quienes le aseguran que algo más sucedió. La pistola no tenía la carga, se la pusieron en el momento que agarraron la pistola. Él tenía marcas en el cuerpo, rasguños, moretones. La familia cree que pudo haber sido una discusión con otro soldado, pero al cuestionar a las autoridades, les dijeron muy poco. No nos quieren decir nombres, pero nos dijeron que la otra persona también tenía moretones. Erika lo veía como su hijo. Me siento mal. Apenas la semana pasada lo había visitado para celebrar su cumpleaños. Que lo quiero mucho, que es mi niño, que yo a él lo quiero igual como a mis hijos. La familia confirmó que dentro de la casa había una cámara de seguridad, pero superiores de la base militar de Fort Hood les dijeron que no estaba activada. Recibió el disparo en el lado izquierdo y le quedó el balazo en la cabeza, no le salió. Los restos del soldado hispano estarán llegando a El Paso, Texas este viernes para iniciar los servicios fúnebres, pero antes será sometido a una autopsia para saber lo que pudo haber ocurrido. La familia nos comenta que la próxima semana tenían planes de irlo a visitar para darle la sorpresa. Sin embargo, ahora tendrán que despedirlo en un féretro y sin saber qué fue lo que ocurrió. En el OS del Paso, Josué Esquivel, Telemundo.